Noticias RTQ Actualidades La Organización Mundial de la Salud anunció la creación de la Agencia de Medicamentos de África destinada a fomentar la investigación y producción de medicamentos y vacunas para hacer frente a las enfermedades que afectan la región, como el ébola. El anuncio lo hizo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gebreyesus, en una reunión en Ginebra, Suiza, con el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki, y embajadores de los países miembros del bloque africano. Nos hemos comprometido a trabajar juntos para apoyar a la Agencia de Medicamentos de África. Como ya saben, hace unas pocas semanas la Agencia Europea de Medicamentos autorizó la primera vacuna contra el ébola y la idea es construir este tipo de capacidad en nuestros países, subrayó. Tedros consideró que el acceso a los medicamentos de alta calidad, seguros y eficaces, son un pilar fundamental de la cobertura universal de salud, principalmente en los países africanos, donde no tienen acceso a los que necesitan, son deficientes o falsificados. El exministro etíope de Salud subrayó que la OMS está dispuesta a proporcionar más apoyo a la nueva Agencia de Medicamentos de África para definir el alcance de sus actividades y proporcionar conocimientos técnicos de alta calidad. La Agencia de Medicamentos de África permitirá fortalecer la colaboración entre la OMS y el Centro Africano para el Control y Prevención de Enfermedades ante los problemas de salud del continente, como el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo. Un claro recordatorio de que muchos países de la Unión Africana son vulnerables al impacto de epidemias, dijo. La OMS está comprometida a trabajar con todos los estados miembros de la Unión Africana para construir sus capacidades básicas de seguridad sanitaria. Vamos a apoyar el desarrollo y implementación de planes de acción nacionales para la seguridad de la salud, incluyendo una mejor preparación y participación multisectorial, puntualizó Tedros Adhanom. Para que eso ocurra, explicó, la Organización Mundial de la Salud facilitará el diálogo entre los ministros de Finanzas y Salud de los países para ayudar a desarrollar modelos de financiación de la salud fuertes y sostenibles.